¡Cantelados muchos! ¡Cantelados muchos! ¡Cantelados! ¡Cantelados! ¡Campo Párez! ¡Rápidamente, carasal muchachos! ¡Vaya, Ángel de Carasales! ¡Ay, Diosito, cuanto! ¡Ay, Diosito, cuanto! y no y y y y y y y en el cabezado ay diosito santo nunca pensamos que pueda pasar esto cuidado muchachos hay mucha mucha gente para médicos ya lo aseguraron para médicos rápidamente señoras y señores señoras y señores señoras y señores